¡Suscríbete! Así que, reventarlo Empezamos, torneo de Waterdrop Donde todos tenéis la oportunidad De ganar una cuenta premium Así como primer premio Si vamos viendo que os gustan este tipo de eventos Puede que lo hagas semanalmente Cada fin de semana Y puede que los premios vayan aumentando Según vaya viendo el apoyo Os voy explicando más o menos De lo que va el evento Hemos estado preparando por aquí unas cuantas cositas Voy a poner ya la cámara Gente, antes de comenzar con el vídeo Quiero presentarles el editor de vídeos que uso Llamado Filmora9 Es un editor muy fácil de usar Para los creadores principiantes Si estás empezando en YouTube es muy sencillo De usarlo, ya que trae una cantidad Inmensa, pero inmensa de efectos Que puedes considerablemente Coger, arrastrar, tirar Encima de la línea de tiempo Y ya se aplica el vídeo, no tienes que hacer más cosas Al descargar el editor Lo que vamos a tener es un montón de efectos Pero aún se pueden descargar Muchísimos más de su página De Film Stocks Para este vídeo Me he descargado unos efectos Que os voy a enseñar Como los voy a poner yo Es muy simple Simplemente tenemos que arrastrar El elemento de la biblioteca Y lo soltamos en la línea del tiempo Y así de simple Acaba de añadirse Un emoji a mi vídeo Además de los emojis que hemos descargado También podemos descargarnos Un montón de efectos especiales Transiciones Y textos animados Textos animados como por ejemplo Tienes en tu vídeo Algo gracioso que hayas dicho Y lo quieres poner en texto Que yo suelo ponerlo mucho ¿Vale? Pues ¡Pum! Lo pones Y te sale un texto animado Muy bonito En la primera línea de la descripción Vais a tener el enlace Para descargar Filmora 9 Es totalmente gratuito Así que ya sabéis En la descripción Filmora 9 Ahí estoy Vamos ahí Como iba diciendo Aquí tenemos un hiper mega mapa De water drops ¿En qué consiste este mapa? Básicamente todos van a ir a aparecer por aquí En alguno de estos cuatro lados Cuando empiece la ronda La primera ronda yo diría Saltar Vais a tener que tiraros por aquí Y lo único que tenéis que hacer Es aterrizar en aguas Tenéis que sobrevivir a la caída De 150 bloques de altura Pero El water drop se va a ir complicando A paso que vamos avanzando de niveles Es decir Yo pongo Una cosa así Una ronda Tras otra Tras otra Tras otra Hasta que quede solo una persona Que sobreviva a esto Si tú pierdes Has perdido la vida Y ya no puedes reaparecer No puedes participar más en el torneo Está entrando la gente Hay 30 personas ya 36 Bueno está aumentando muy rápido 42 Vale 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 Está aumentando Está aumentando Está aumentando rápidamente Algunos centímetros más tarde 100 personas ahora mismo En el servidor Hay un montón de gente O sea fijaos Toda la Toda la de peña que hay Si vemos que este evento Tiene mucho apoyo Subimos premios A ver si un día se me va la cabeza Y de repente regalo una switch Quién sabe Si hay apoyo Hay eventos Todo el mundo Poneros en la línea azul Ok chicos Empezamos La primera ronda La primera ronda es bien fácil No creo que haya muertos en esta ronda En cuanto quite la barrera Vais a poder saltar La primera ronda comienza allí Vale A partir de ahora La barrera ha sido quitada Mira ya va el primero Ya va el primero que no ha hecho caso La barrera se ha quitado Pueden saltar A ver quién es el que sobrevive ¿Hay alguno que haya muerto? Eh Bueno Indira ha muerto Agustín ha muerto Doctor Mike ha muerto O sea Está muriendo gente Me está diciendo en serio Que hay gente que ha llegado a morir La primera ronda Ha sido superada Vamos a teleportar a todo el mundo Otra vez aquí de vuelta Ahí está Vale Bonardo Todos a la línea De salida Ahora viene La sorpresita Chicos Hacer esto bien Oh Oh Vale Ahí está Ahí está Añadimos dificultad Nivel 2 No lo he puesto muy complicado El nivel 2 O sea Solo hemos añadido una cruz Ya Pueden saltar Pueden saltar Todo el mundo puede saltar Los que se salven A ver Han muerto Están muriendo Están muriendo gente Hay gente que está muriendo amigo Hay gente ¿Cómo pueden morir? Es de fácil O sea Lo hago yo Mira Lo hago yo Lo hago yo Simplemente tienes que apuntar Hacia aquí amigo Pum Y lo saltaste Creo que están todos Esta vez han saltado todos Hicieron caso Madre mía Que maravilla Hicieron caso Por fin Voy a aumentar otra vez La dificultad Vamos a ir aumentando la dificultad Poco a poco Vamos a ponerlo un poquito así Más complicadito Más complicadito Así vale Y vamos a poner algo tal que A ver Así Oh Oh mamá Vale Creo que está guay así Está más complicado Que antes Un poquito más No tan No tan complicado Tan 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 Pero un poquito más Sí que es complicado Vale Ya salten Es que hay algunos Que no tienen paciencia Pero bueno A ver Están saltando Sobrevive algún Yo no entiendo Cómo puede morir La gente así de rápido Amigos Amigos Y bueno Han muerto unos cuantos Sí Están muriendo unos cuantos Algunos Siguen vivos Pero bueno Muchas gracias chicos Por participar igualmente Han saltado todos Lo importante Vale Vamos a hacerlo un poquito Más complicado No sé que han puesto este bloque Pero bueno Vamos a poner esto así Pum 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 Así Oh Así sí Como si fuese una diana Mientras tanto La gente se va preparando Para el siguiente Ir entrenando Bueno no podéis entrenar Pero ir preparando Vuestras manitas Vuestras manitas Para ir Hacer el mega Hiper salto Pero vamos a hacerlo más fácil Vamos a ponerlo así Así Que puedan saltar al medio Así O Vale Aquí también quitamos esto Y aquí quitamos esto Vale Vamos a ir modificando un poco Lo que viene siendo La estructura donde hay que caer Así Espero que estéis preparados Espero que estéis listos Os doy el truquillo El medio y los bordes Ahora mismo es vuestra salvación Ahí está Ya se puede saltar Este mira Eso A Telmo Telmo si muere Le pasa por haber estado Corriendo por aquí Y no estar en la línea azul Vale Faltan algunos por tirarse Hay algunos muy inteligentes Que se quedan hasta el final Intentando esperar A que se vaya toda la gente Y así no les moleste Mira estos dos Que tienen que tirarse Vale Le damos un segundo Para que se tiren Yo me hago el water drop también ¡Pum! Buen ardo el water drop amigo TPL Hacia Arsilex Ya están todos aquí arriba Vamos a bajar Vamos a ponerlo un poquito más complicado Vamos a ir bajando así todo el rato Y poniéndolo un poquitito más complicado ¿Vale? Vamos a hacerlo más complicado Vamos a hacer esto así En medio vamos a poner el bloquecito Y vamos a poner Aquí va a caer mucha gente Aquí vamos Vamos a deshacernos de muchísima gente Aún hay 72 personas Ya estoy Guay Estoy ahora mismo que Estoy entrando en calores Estoy entrando en calores Esto va a ser la más complicada Chicos Una de las más complicadas ¿Estáis listos? Fue un gusto capos Fue un gusto chicos Va a ser Tengo miedo de esta Tengo miedo de esto amigos Tres Dos Uno Ya Pueden saltar Pueden saltar Pueden saltar amigos Vamos Bueno 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 Todo lo que está muriendo Todo lo que está muriendo Chicos Mira 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 Oh amigo Oh Han sobrevivido muchos Han sobrevivido muchos Ya sabía yo que esta ronda Iba a ser catastrófica Esta ronda iba a ser catastrófica Mira 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 Dau Buenardo Daugun Creo que es amigo de Poppy Está sobreviviendo amigo Está sobreviviendo Está sobreviviendo todo Han sobrevivido muy pocos Chicos Han sobrevivido poquísimos Mirad los que han sobrevivido Ya están quedando cada vez menos gente Ya está quedando muchísima menos gente Mira 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 Rubiz Eh Rubiz A Rubiz lo conozco Me habló el otro día Por email Creo Está Buenardo Está Buenardo Chicos Mira toda la gente que hay O sea Aún quedan Han sobrevivido muchos Pensaba que iba a sobrevivir a lo mejor 10 personas Pero estoy viendo allí por lo menos unas 20-30 personas Fácilmente Bueno Aquí creo que estoy viendo más de 20-30 personas Perfecto Uy ¿Este quién es? ¿Este quién es? Amigo Delo Delo ¿Qué haces aquí? Ok chicos Teleportamos a todo el mundo otra vez TP al Hacia Arsilex Buenísimo Todos están arriba Todos están arriba Ya quedan menos jugadores Quedamos Solo 34 jugadores Los otros son administradores Creo que uno de los administradores Está participando Aún sigue vivo Perfecto Vamos a hacerlo un poquito más complicado Un poquito más complicado esto Vamos a poner aquí así Pum 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 Vale Cada vez lo complicamos un poquito más Porque si no esto va a ser imposible Vamos a poner aquí así también Bueno aquí así lo quiero poner Vale Está bastante complicado ya Ya solo quedan unos cuantos huecos chicos Solo quedan unos cuantos huecos Los mejores podrán ganar La gente que está participando chicos Ya sabéis que podéis ir tirándolos en orden O sea Ahora mismo ya tenéis espacio suficiente Para tirarlos en orden No vayáis a lo loco Intentar sobrevivir Ya Ya pueden saltar chicos Ya pueden saltar Ahí están Están saltando Alguno morirá Uff Uff No Ha muerto uno Ha muerto dos Bueno, bueno, bueno Están muriendo unos cuantos Están muriendo unos cuantos Están muriendo unos cuantos Algunos se han salvado Los mejores se están salvando aún Ricardo se ha salvado Vamos ahí Ahí estamos Ahí estamos Kelogs Ostras el Kelogs El capitán El capitán El gran capitán Sigue sobreviviendo Vamos ahí Están sobreviviendo algunos Rubi sigue aquí Arsus sigue aquí Arsus amigo Arsus amigo ¿Qué tal estás? Vale, vale, vale Están sobreviviendo Muchas de la gente Están sobreviviendo Muy bien, muy bien Muy bien Creo que Creo que Ay mira Aquí está Aquí está Daugun Daugun El amigo de nuestra editora Chicos Lo están intentando Lo están intentando La gente que queda Está siendo muy complicado Muchas gracias Muchas gracias por participar A toda la gente que está participando Vale, vamos a bajar Vamos a ponerle aquí Algunas modificaciones Ostras Puede ser muy complicado Pero a la vez Puede ser muy fácil ¿Sabes? Vamos a hacer algo Algo tal que así Vais a flipar Vais a flipar Vais a decir Bueno, se te acaba de ir De las manos Totalmente amigo Se te acaba de ir Totalmente de las De las manos Están por aquí Volando Esta puede ser Una de las rondas Más catastróficas Solo hay Un Agujero Esto es medio fácil O sea No es muy complicado Chicos Espero que estéis preparados Podéis saltar No tengáis miedo No tengáis miedo Ir Ir poco a poco La gente que está quedando Al final Son las más inteligentes Finesolder Ha muerto Kellogg's Ha muerto Muchos han sobrevivido Muchos han sobrevivido Pero otros Han muerto Por desgracia Muchos han sobrevivido La verdad Igualmente Han sobrevivido bastantes O sea No ha sido una ronda Tan complicada Pero aún así Muchos han muerto Pero otros Han podido sobrevivir O sea Tampoco ha sido Una ronda Tan tan catastrófica Tan complicada Vale Pues teleportamos A todos arriba Otra vez Ahí estamos Ya está quedando Mucha menos gente Quedan Bueno 19 personas 19 participantes En este evento Están sobreviviendo Están sobreviviendo Complicado Complicado Amigos ¿Cuántos participantes Iniciaron? Iniciaron 130 participantes Ganará Solo uno De ellos Esta va a ser Una de las rondas Más complicadas Que van a tener Se te ha ido No, no se me ha ido No se me ha ido Hay que ir complicándolo Vale Hay que ir complicándolo Solo ganará El mejor Waterdropper De los suscriptores Que tenemos aquí Ya Ir saltando En orden Chicos Ir saltando En orden Porque si no Va a ser muy complicado Va a haber muchas muertes No quiero mirar No quiero mirar El chat amigo No Imaginas que mueren todos Tiene que sobrevivir uno Hay que repetir Ahora si mueren todos Ahí está Dawgün Bueno Davgün Davgün está saltando Davgün va a sobrevivir El Davgün ha sobrevivido Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Aquí está Rubik Daniel Games Sordonez El gran capitán Sigue vivo Bueno, bueno Alex Ryu Arsu sigue vivo Davgün sigue vivo Hay mucha gente que sigue viva Hay mucha gente que ha sobrevivido aún Estos son los mejores ahora mismo Estamos teniendo aquí a los mejores Waterdroppers del mundo Bueno, del mundo no Pero de los suscriptores sí Ocho personas literalmente han quedado Después de esta ronda de eliminación Ya que están aquí Van a ver No voy a ser tan ratón No voy a ser tan ratón Vamos a ponerlo así un poquito Vale Tienen un plus En medio de la pantalla Donde tendrán que aterrizar Solo quedan Unos cuantos De vosotros Así que Mucha suerte A todo el mundo Ya pueden saltar Ya pueden saltar chicos Ahí está Están saltando Algunos se les está laggeando Uh, 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 uh Están sobreviviendo Están sobreviviendo amigos Están sobreviviendo No me digas eso No me digas eso No me digas eso Acaban de sobrevivir todos Me está diciendo que la primera ronda Que sobreviven todos Falta Tavkun Han sobrevivido todos amigos No me lo puedo creer Han sobrevivido todos Han sobrevivido todos Vale 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 Los bordes Los bordes amigos Vamos a ver Esto es muy complicado Yo entiendo que esto es muy complicado Vale chicos Abrimos Abrimos la barrera Ya Pueden saltar Pueden saltar A partir de ahora pueden saltar chicos Ahí están saltando Algunos ya han saltado Sobrevivirán No El capitán ha muerto Ricardo ha muerto Alex ha muerto Ha sobrevivido Ha sobrevivido uno Daniel ha caído aquí What Daniel Ahora va a ser un poquito más complicado Va a ser un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Más complicadito Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner A ver donde está el medio El medio está más o menos Por aquí creo No Uy no Una mesa a la derecha Ahí está Vamos a hacer confusión Vamos a hacer confusión chicos Vamos a hacer confusión Se confundirán Pero solo hay uno de los bloques Que no es transparente O sea que Que es agua Los otros no son agua Quitamos la barrera En tres Dos Uno Ya se puede tirar Ya se puede tirar la gente Se nota lo lejos De cuál es el verdadero Está diciendo Uy no No amigo Es complicado Porque no hay agua arriba No hay agua arriba Tienes que meterte bien Espérate No gana nadie No gana nadie Falta Daogun Siempre es el último Daogun No es Rubiz Falta Daogun entonces ¿Quién falta? ¿Ha ganado Rubiz? Ha ganado Daogun ha muerto Daogun Si ha caído desde muy alto Chicos Oficialmente Tenemos El ganador De este evento Rubiz Hacia Archilex Aquí está Un ganador Y es Rubiz Muchísimas felicidades Rubiz Has ganado este torneo Epicardo Lo has ganado Eres el ganador Ponte en contacto conmigo De alguna forma Por Instagram O lo que sea amigo Has ganado O bien la cuenta De Minecraft Premium O bien los 20 euros Por cual Por no sé Por Paypal Lo que sea Felicidades Felicidades Has ganado amigo Has ganado Ha sido el ganador Se lo remerece Se lo remerece Este salto realmente Ha sido muy complicado Lo quiero hacer yo Además Lo quiero hacer yo Vamos a comprobar A ver como de difícil Lo he estado poniendo yo Como de complicado Lo he estado poniendo yo Estas veces Este salto la verdad Creo que no seré capaz No seré capaz de hacerlo Seguramente que yo Sea uno de los descalificadores Estas ronda Chicos Vamos a hacer el salto Y picardo El salto del tigre Ahí está ¿Seré capaz? No soy capaz No soy capaz No estoy viendo el bujero No Se ha puesto en medio El salgo ratón Me ha empujado Voy a repetirlo Voy a repetirlo Me quedo en el salgo Sanjo quítate de ahí Sanjo quítate de ahí Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Muchas gracias Todos chicos Por participar Pues chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que estos vídeos Los hacemos en los directos De Facebook Que están en la descripción Al igual que está Nuestro Instagram Nuestras páginas De Facebook Y todas esas cositas Así que ya sabéis Reventad el botón Y suscribíos Suscribíos Al canal de mis amigos Está en la descripción También Y hasta el próximo vídeo ¡Chao, chao!